Es un camión lleno de helados. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sí, la tarta ya está cargada. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sí, estamos cargando la dinamita en el avión. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No pasa nada. Tengo una muda de ropa seca en la taquilla. ¡Hasta luego! Oye, mañana es el cumple de Milo. ¿Va a celebrar una fiesta? Creo que no. La última vez que lo hizo no acabó muy bien. Desde entonces solo invitan a familiares cercanos y a mí. Qué triste. ¿Y no echa de menos celebrar una gran fiesta? Hola, señora Murphy. Hola, cariño. ¿Crees que mañana deberíamos invitar a Zack? ¿Y si viene, tiene la protección adecuada? Está aquí conmigo. Hola, mamá de Milo. Creo que mi seguro lo cubre todo. Pero una cosa. ¿Y si invitamos a algunos compañeros de clase? ¿Sería una sorpresa? Lo hablaré con Martin. Aún está trabajando. Hola, cielo. A Melissa y a Zack se les ha ocurrido montarle una fiesta sorpresa a Milo mañana. ¿Lo cubriría el seguro de responsabilidad civil? Tengo una idea. Mejor nada de casa. Lo celebraremos en el parque. Sí, en la pista de karts. Sería perfecto. Allí ya tienen todo lo necesario. Extintores, cascos, botiquines... Y además lo tendrán todo asegurado. ¿Entonces invitamos a los amigos? Por supuesto. Genial. Una fiesta sorpresa. Tendremos que mantenerle ocupado para que no sospeche. Yo me encargo. Hasta mañana. Qué raro. Nadie ha pulsado el botón. Oh, hola, Milo. Hola, chicos. ¿Ya te has cambiado? Sí, este conjunto está seco. Tengo unos 30 iguales. La ley de Milo Murphy en Disney XD. Disponible en los principales operadores.